¿Qué es el equilibrio de desempeño ocupacional para tener un buen equilibrio? Las actividades de la vida diaria básicas hacen referencia básicamente a las actividades de higiene, de alimentación y de vestuario y cuánto hay de autonomía o de independencia en esas actividades. Niños y papás deben hacerlas independientemente que estemos en días laborales o en días en casa indoor. Las actividades instrumentales son manejo de dinero, cuidado de mascotas, desplazamientos, traslados, etc. La segunda actividad son las actividades productivas. Se entiende por actividad productiva actividades obligadas, actividades académicas o actividades laborales. Hoy día tenemos certeza, convicción de que tanto niños como papás deben de ocupar territorialmente el mismo espacio adentro de la casa. No obstante, las actividades académicas o productivas deben desarrollarse al igual que cuando estamos afuera de la casa desempeñándolas. Esto es, una hora y media con pausas de alrededor de 20 minutos. Eso de alguna manera promueve el rendimiento, el sentido de autoeficacia, el sentir que yo estoy siendo capaz de rendir para esas actividades. Las terceras actividades se llaman actividades de participación social. También hoy día se han visto mermadas desafortunadamente porque estamos más en casa, tenemos más restricciones de desplazamiento y en consecuencia no podemos juntarnos con los amigos. No obstante, en tanto la autoridad sanitaria lo permite, deberíamos tener espacio al aire libre, con los resguardos suficientes, con todo lo que nos han instruido que debemos hacer a tener actividades en parques, en plazas, etc. Guardando la distancia. Y si así no fuera, si eso no estuviera permitido, deberíamos de tener actividades por Zoom, por Meet, por alguna plataforma que nos permita tener contacto con los otros. Eso fomenta el sentido de pertenencia y la identidad social. La cuarta actividad se llama actividades de esparcimiento y tiempo libre. Tanto padres como hijos, no importa el rango etario, deberíamos tener actividades de esparcimiento y tiempo libre. En el exterior de la casa, padres y niños deberían de converger en actividades que les permitieran algún grado de distracción. Juegos en familia, bailes, juegos de palabras, escuchar música, alguna actividad que les permita distraerse de la actividad obligada productiva. Y la quinta actividad son actividades de descanso y sueño, se llama. Para poder tener una buena jornada y un buen balance o equilibrio ocupacional, debemos de preservar al menos ocho horas de sueño. En las actividades productivas, que deberían ser alrededor de ocho horas al día, y en las actividades de descanso y sueño, que deberían ser otras ocho horas, tenemos 16 horas. En consecuencia, las otras ocho horas debe haber una alimentación balanceada y equilibrada, deberían haber actividades de participación social y deberían haber actividades de esparcimiento y tiempo libre. Niños y padres ocupando el territorio, distribuyéndolo, estas actividades de manera de fortalecer los vínculos. Niños y padres